En este vídeo te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para participar en el nuevo Launchpad de Binance en el cual te puedes llevar la criptomoneda de Hooked Protocol y también te vamos a mostrar al final del vídeo cómo llevarte un NFT de Cristiano Ronaldo totalmente gratis. Así que sin más empezamos. Y bien, para poder participar en los eventos de Binance necesitarás tener una cuenta creada con tu KIC verificado, esto es muy importante. Si no sabes cómo hacerlo te dejamos un vídeo por aquí arriba y abajo tendrás un link de registro. Para encontrar la opción del Launchpad es muy sencillo, directamente en esta opción del menú superior aquí tenemos la opción de Launchpad. Clicamos en esta opción y nos lleva a esta nueva ventana en la cual tenemos la opción del Launchpad y también el Launchpool. No es lo mismo y vamos a explicar a grandes rasgos de qué se trata cada una de estas dos opciones. De todos modos cualquier tipo de duda o sugerencia déjala abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Si vemos que hay muchas dudas, en el próximo vídeo resolveremos todas y cada una de ellas. Bien, la primera opción que es la que vamos a ver en este vídeo es la del Launchpad desde la cual lanzan nuevos proyectos que todavía no están en el mercado. En esta ocasión vamos a obtener la criptomoneda de Hooked Protocol que de hecho si vamos a CoinMarketCap podemos ver que se encuentra en fase de ICO, en fase de Initial Coin Offering, todavía no tiene un precio en el mercado ya que la van a lanzar directamente desde el exchange de Binance. Por otro lado tenemos la opción del Launchpool, que tal y como su nombre indica es una pool para generar criptomoneda. En este caso tenemos la HFT, ya hicimos un vídeo explicando cómo participar y en esta opción únicamente por depositar nuestras criptomonedas, el BUSD o el BNB, vamos a estar recibiendo la criptomoneda HFT totalmente gratis, haciendo staking. En cambio en esta opción de Launchpad vamos a seguir unos pasos para llevarnos estas criptomonedas que tendrán un precio de salida al mercado. En los anteriores Launchpad que hemos tenido en 2021 gracias a Binance, aquí podemos ver algunas de las gráficas de las distintas criptomonedas como por ejemplo el Lazio, TKO, también tenemos Porto, entre muchas otras, que la verdad es que tuvieron unos retornos bastante significativos. Cabe destacar que en estos momentos estábamos en un mercado bastante más altista, todo estaba por las nubes, sobrevalorado completamente, pero en cualquier caso siempre en la salida de estas nuevas monedas solemos tener una vela bastante significativa en la cual es recomendable, aunque no es consejo de inversión, vender para recoger beneficios. Esto nos puede salir bien o también nos puede salir mal, ya que el último Launchpad que se realizó fue el de GMT, el de la Smooth to Earn, que está bastante de moda la verdad, y el precio del token continuó subiendo bastante. En mi caso vendí los tokens y me perdí la gran subida, pero en cualquier caso estuve ganando beneficios bastante significativos únicamente por realizar los pasos que vamos a ver a continuación. Y los pasos que debemos seguir son cuatro simples pasos que pasaremos a detallar a continuación. Este Launchpad es de tipo suscripción, el precio por token será de 0.10 céntimos de dólar, aquí lo tenemos, será un total de tokens ofrecidos de 25 millones de tokens, la inversión mínima será de 0.1 BNB y el hardcap máximo por usuario será de 15 mil dólares. Aquí tenemos que serán 150 mil hooks. Básicamente son cuatro periodos, como hemos dicho, el primero de ellos empezará mañana día 24 y básicamente irán haciendo el cálculo promedio de los BNB que tengamos en nuestras billeteras. Podemos comprarlo para aumentar este cálculo promedio, simplemente aquí tenemos el botón, vamos a mercado spot o al intercambio directo y compramos más BNB. Aquí tenemos también las reglas detalladas para el cálculo de BNB, vamos a abrirlo y básicamente nos muestra todas las billeteras en las cuales sí podemos participar si tenemos los BNB en estas opciones. Algo interesante es que si lo tenemos en Launchpool, yo actualmente tengo los BNB en esta opción porque me están generando otra criptomoneda de forma gratis, van a contabilizar también, por lo tanto voy a poder participar en ambas dos promociones. Básicamente van a ir haciendo una captura cada 24 horas de los fondos de BNB que tengamos para calcular este promedio y de esta forma nos podrán asignar una cantidad total cuando entremos en la siguiente fase. Básicamente será el periodo de suscripción, únicamente debemos darle a un botón para suscribirnos y decirle que sí, que queremos participar. Esta opción la tendremos disponible el próximo día 1 de diciembre, lo tenemos aquí de forma detallada y a continuación tendremos el periodo de cálculo en el cual van a ver cuál ha sido la cantidad total de tokens BNB que hemos tenido durante todos estos días, desde mañana día 24 hasta el próximo día 1 de diciembre. De esta forma todas las capturas con nuestro balance van a asignarnos una cantidad de tokens proporcionalmente a los BNBs que hayamos tenido. Esto evidentemente cuantos más BNBs tengas, más probabilidades tendrás de llevarte más tokens. Hay gente que va con cantidades brutales, nosotros iremos con unos 5 o 6 BNBs aproximadamente, pero ya nos indican que a partir de 0.1 BNB ya puedes participar. Evidentemente la recompensa que te vas a llevar con 0.1 BNB no va a ser para hacerte millonario, al igual que la mía con 6 BNBs, 6 o 7 BNBs, tampoco va a ser para hacerme millonario, pero en cualquier caso serán tokens prácticamente gratis porque los compraremos a este precio y probablemente tenga un repunte en el precio bastante considerable que si vendemos será dinero que podremos ganar prácticamente gratis. Por último tenemos el punto número 4 en el cual será la distribución final de tokens que se repartirá el próximo día 1 de diciembre, en este caso será a las 11 y básicamente ya podremos vender los tokens ya que cotizará en el mercado y tendrá el precio que dicte el mercado. En la parte inferior también vas a tener aquí mucha más información acerca del proyecto y demás. De hecho hemos estado mirando a grandes rasgos de qué trata este nuevo proyecto y básicamente es un nuevo ecosistema con el cual vas a poder ganar recompensas haciendo encuestas y haciendo una serie de tareas que la verdad es que no tienen nada de mala pinta. Vamos a ver si podemos investigar un poco más esta plataforma porque es un Keith to Earn y vamos a poder ganar criptos básicamente haciendo este tipo de encuestas y haciendo tareas de este tipo para monetizar nuestra atención o nuestro tiempo utilizando aplicaciones. La verdad es que no pinta nada mal el proyecto y si te gustaría que hiciéramos un review por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Y bien ya para finalizar el vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte uno de los NFTs de Cristiano Ronaldo totalmente gratis. Para ello tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo. Está dentro del propio Binance y como es evidente vas a necesitar tener una cuenta. Esto el gratuito está únicamente para los nuevos usuarios. Básicamente tendrás este link y nos pregunta si somos de US o no lo somos. En este caso le vamos a decir que no y básicamente tenemos aquí un botón para poder reclamar el NFT. Aquí lo tenemos si somos un nuevo usuario de Binance. Por lo tanto si no tienes cuenta en Binance créatela con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo. Entras en esta opción le das a claim now y tendrás esta mystery box que contiene un NFT de Cristiano Ronaldo. Tendrá uno de estos dos NFTs exclusivos. Está muy guay especialmente para todas las personas que no tengan cuenta en Binance ya que es una muy buena forma de iniciarte en el mundo de los NFTs. Quedan todavía 26 días, 0 horas y 40 minutos para poder llevártelo y es así de sencillo. Debes crear la cuenta, verificarla y ya puedes entrar y reclamarlo. Cualquier tipo de duda o cualquier tipo de sugerencia tienes nuestro canal y grupo de Telegram o en la caja de comentarios. En cualquier caso en los próximos días realizaremos un review más completo acerca de los NFTs de Ronaldo. Te animo a que te suscribas para poder verlo y también iremos repasando el mundial de fútbol ya que estamos en este evento de Binance en el cual aceptamos el primer partido del mundial y ya nos dieron también otro NFT. Vamos a ver si lo tenemos por aquí en esta opción para poder mostrarlo y aquí lo tenemos aparte del PAN Pasaporte el cual nos permite jugar a esta promoción. También tenemos aquí el NFT Gold y hemos ganado también 2.47 euros en tokens Chiliz. Esto lo hemos ganado totalmente gratis únicamente por acertar el primero de los partidos. Seguimos participando, pronosticando los resultados y demás y si acertamos alguno más vamos a seguir llevándonos estos NFTs totalmente gratis que podremos vender cuando finalice el mundial. Y bien poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Recuerda también que estamos realizando un sorteo en el cual vamos a regalar 50 dólares para dos ganadores. Vamos a anunciar a los ganadores el próximo día 1 de diciembre a través de nuestras redes sociales y básicamente debes rellenar el formulario que estás viendo en pantalla. Muy sencillito, nos sigues en las redes sociales, rellenas y listo. Ahora y así espero que te haya gustado este vídeo. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.